listo chicos ya contestamos la 173 o todavía no hemos contestado la 173 ¿no? no creo que no ¿o ya? espérenme ¿pasó algo acá? ah ya sé que pasó espérenme un momento listo yo creo que entonces sí listo empecemos entonces bueno la 173 ya está contestada vamos para las 174 entonces vamos acá dice 174 ¿cuál de las siguientes no aplica para el ATP? recuerde que el ATP es el A2-intrifosfato que es la es un transporte de energía ¿sí? entonces como para que lo tengan en cuenta ahí ¿qué respondieron en la 174 chicos? yo tengo la E la E energía química ¿los demás? bueno listo perfecto entonces vamos con espérenme un momento ya la vamos a subrayar en este caso sería esta energía química ¿listo? bueno 175 dice espérenme un momento voy a silenciar ah bueno no chicos háganme el favor cuando les pida pues su opinión sobre algo pues me la dicen y silencia los micrófonos por favor listo entonces vamos con la 174 dice señala la frase correcta sobre el ATP listo la frase correcta está formado por tres grupos de fosfato uno de estiborrosa y una de nina es un nucleótido que libera energía por hidrólisis de los enlaces entre los fosfatos listo espérenme un momento esa corresponde a la 175 y yo tengo la B listo 175 se forma a partir de energía liberada en reacciones endergónicas y es la principal fuente de la glucólisis en este caso de la 175 correcto compañero sería la número B listo B para la 175 vamos para la siguiente 176 espérenme vamos a ver 176 dice todas las afirmaciones son ciertas excepto ojo aquí toca buscar cual de estas afirmaciones es falta sin oxígeno suficiente las células no podrían sintetizar el ATP requerido para taponar para taponar los hidrogeniones el ATP más el agua bueno la C ATP es la única molécula que almacena energía el ATP es el producto final de la conservación y transferencia de energía en el metabolismo oxidativo que tienen ahí en la 176 que tengo la B la B listo que tienen los demás no bueno en este caso y siendo un poquito más completa si vamos a colocar la C listo es la única molécula que que almacena energía no no es la única entonces esa sería la afirmación falsa listo recuerde que estamos buscando la afirmación falsa vamos para la 177 dice señale la afirmación incorrecta es decir vamos a buscar la falsa respecto al metabolismo dice ah los aminoácidos producen pirovato acetil-CoA y NH3 la glicólisis anaeróbica da dos moléculas del acto antes del ciclo de Krebs los lípidos de la dieta producen ácidos gráceos y glicerol el ciclo de ácidos tricarboxílicos tienen como metabólico intermediario el acetil-CoA y por último el oxalacetato c de dos carbonos en cada vuelta del ciclo que respondieron en la 177 chicos yo tengo la D la D muy bien perfecto la D de D lo tengo yo ah D D D D D ah listo bueno y los demás no bueno en este caso sí vamos a colocar la D listo muy bien listo D D D D D D listo D D D D listo vale vamos para las siguientes 178 dice todo es cierto en el ciclo de Krebs y la cadena respiración respiratoria excepto lo mismo tenemos que buscar la falsa entonces 178 cada vuelta del ciclo produce dos CO3 tres NAT una FAT y tres ATP las coenzimas de la membrana interna de la mitocondria que transportan hidrogeniones y electrones forman la cadena respiratoria los electrones dos son suministrados al oxígeno para formar agua perdón los citrocromos hacen parte de la reacción de óxido reducción el ciclo produce las coenzimas que van a transportar por otones que tienen en la 78 tengo la B de Bogotá listo aquí hay algo y es que recuerde que mire acá nos están diciendo cada vuelta produce CO3 nosotros producimos CO2 listo entonces por eso sería la letra A vale la listo vamos para la 179 dice ¿cuál de las siguientes coenzimas no actúa como coenzima en las reacciones de óxido reducción listo óxido reducción la FMN la NAT la coenzima A NAT y la FAT ¿qué tienen en la 179 chicos? yo tengo la muy bien perfecto la perfecto muy bien listo vamos a ir borrando listo de aquí para adelante vamos a trabajar todo lo que es el sistema inmunitario pues para hacer una pequeña introducción recordemos que el sistema inmunitario es el encargado de las defensas en todo el cuerpo es decir es un sistema especializado en la defensa literalmente es el sistema que busca y destruye toda cosa cuerpo o algo extraño o que consideren extraño que esté dentro de nuestro cuerpo ¿listo? entonces bueno empecemos dice indica cuál de indica cuál de indica cuál de entre las siguientes es una característica del sistema inmune bueno memoria ausencia especificidad confusión entre lo propio y lo extraño son correctas A y C son correctas B y C listo ¿qué colocaron ahí? la la bueno acá tengamos en cuenta que sí el sistema inmunitario sí tiene memoria obviamente también tiene algo muy interesante y es que puede a ratos bueno en algunas ocasiones perdón confundir lo propio con lo extraño ¿sí? por ejemplo esto hace que algunas enfermedades inmunes por ejemplo cuando los glóbulos blancos o los leucocitos atacan los glóbulos rojos esto es un tipo de de pues de confusión que se puede generar entonces vamos a colocar la D que contiene a la A y a la C es decir son correctas A y C ¿listo? bueno vamos para la 181 listo 181 dice las células responsables de la respuesta inmunitaria son ¿listo? ¿qué tienen en la 181 chicos? yo tengo la A la A linfocitos bueno eh listo bueno acá tengamos en cuenta que si los linfocitos son una parte de los encargados de la respuesta igual que los leucocitos igual que los neutrófilos y también los vasófilos cada uno de ellos ¿sí? hacen parte del sistema inmune entonces cada uno de ellos va a ser responsable de esa respuesta yo me voy a quedar con la C los neutrófilos generalmente los neutrófilos son los primeros que están a la mano y son los primeros en reaccionar ¿listo? no significa que los linfocitos no lleguen eh ténganlo en cuenta eso o que los vasófilos no lleguen todos van a llegar pero pues me voy a quedar con la C los neutrófilos ¿vale? listo bueno vamos para lo siguiente vamos para la 182 listo tenga cuidado con este tipo de preguntas las sustancias que nuestro organismo identifica como extraño y al frente y frente a las cuales genera una respuesta inmune se denomina anticuerpos antígenos pagocitosis neutrófilos especificidad la anticuerpos muy bien ¿listo? tengo la B bueno en la 182 sería anticuerpos anticuerpos la gracias listo ¿sí? bueno los anticuerpos son un tipo de célula organulo celular trozos de membrana celular un tipo de neutrófilos nada de lo anterior nada de lo anterior yo tengo la B bueno aquí tenemos que tener en cuenta algo y es que tienen razón ¿sí? nada de lo anterior puede ser una de las alternativas o también trozos de membrana celular aunque no ¿saben que no? sí aquí mejor dejemos la E ¿sí? 183 la E ¿listo? vale perfecto vamos entonces con ah bueno 184 184 dice la llamada inmunidad celular depende de los macrófagos neutrófilos linfocitos T linfocitos B o hematíes ¿qué tienen en la 184? yo tengo la C yo tengo la C muy bien los linfocitos son los encargados de literalmente dirigir ordenar y preparar la respuesta inmunitaria ¿listo? los linfocitos son los encargados de organizar todo ese tipo de circunstancias entonces bueno vamos para la 185 dice indique cuál de cuál de estas vías no se transmite el C relaciones heterosexuales con una persona afectada relaciones homosexuales con una persona portadora droga adicción por vía entrevenosa mujeres embarazadas portadoras y se puede mujeres embarazadas exactamente en este caso hay una hay una alta probabilidad de que gracias a la placenta no haya un contacto directo con la sangre al no haber un contacto directo con la sangre una de las formas que no se puede transmitir es de mujeres embarazadas ¿listo? recuerden el parto se tiene que hacer por cesárea y evitar cualquier contacto o fluido con el bebé para evitar que pues el bebé tenga VIH listo entonces bueno vamos la 184 ¿cuál era? la C listo bueno vamos con las vacunas listo tengan en cuenta que las vacunas son un tipo de inmunización vamos a mirar si son pasivas o activas listo entonces bueno la vacunación es un ejemplo de inmunización pasiva inmunización natural hipersensibilidad alergia tipo 1 nada de lo anterior 186 la E bueno y los demás no bueno la E listo bueno acá tenemos que hablar de qué es inmunización pasiva y qué es inmunización activa bueno espérenme antes de responder eso alguien más tiene alguna otra diferente a sus compañeros o demás la E listo bueno vamos a hablar de qué es eso de inmunización perdón inmunización activa o pasiva resulta que los humanos tenemos algo que nuestro sistema inmune nos permite a nosotros defendernos de algunos ataques por ejemplo ahorita en la temporada de gripes pues ya todos sabemos que para noviembre octubre bueno septiembre octubre noviembre y diciembre vienen las temporadas de lluvia esto hace que nuestro sistema inmune se active para todo lo que es el virus de la gripe ¿sí? bueno ¿qué sería para ustedes una inmunización activa? activa bueno ¿qué es activa? entonces es cuando nosotros tenemos literalmente la gripa en este caso del ejemplo que nos da gripa a nosotros listo recuerden que el virus de la gripa es uno de los que más rápido muta y como es uno de los que más rápido muta no se tiene como una especie de vacuna sino simplemente se tiene como una preparación para el cuerpo es decir se le aplican algunas alguna especie como de vacuna entre comillas que lo que hace es preparar el cuerpo pero no contra esa gripa exactamente sino contra una variante lo más parecida posible ¿listo? entonces bueno ¿qué es la inmunización pasiva? son las vacunas ¿por qué? porque no tenemos al virus o a la bacteria literalmente al ciento por ciento si no lo tenemos menguado es decir lo tenemos disminuido en este caso entonces sería una inmunización pasiva ¿listo? cuando usted por ejemplo le dio gripa y su cuerpo combatió con la gripa eso se va a conocer como una inmunización activa es decir usted tuvo la gripa con todo con todo y pues ya está listo y preparado para ese tipo de gripa no parado otro diferente entonces como para que lo tenga en cuenta ¿listo? entonces bueno vamos para la 187 cuando se vacuna frente a una enfermedad a la persona se le está administrando anticuerpos contra la gente causal de esta enfermedad antígenos inespecíficos linfocitos neutrófilos nada de lo anterior ¿qué tienen en la 187? nada de lo anterior yo tengo la en este caso las vacunas lo que van a agregar es un anticuerpo nuevamente disminuido es decir a lo que nosotros conocemos como anticuerpo recuerden que es esa cosa extraña que va a hacer que el sistema inmune sea active entonces en este caso en específico va a ser un anticuerpo con agente causal de la enfermedad es decir vamos a tener literalmente la enfermedad pero disminuida de tal forma que nuestro sistema inmune esté listo y preparado cuando llegue la verdadera ¿listo? bueno vamos con la 188 el término hipersensibilidad hace referencia a la destrucción del sistema inmunitario exceso de funcionamiento en el sistema inmune un tipo de fagocitosis pérdida de las defensas nada de lo anterior ¿listo? ¿qué significa la palabra hipersensibilidad en este caso? ¿sí? no no contestaron nada en la 188 yo tengo la E ¿listo? ¿los demás? la B profe listo bueno en este caso tengan tengan en cuenta que cuando hablemos de hipersensibilidad estaremos hablando de una respuesta exagerada del sistema inmune por ejemplo el consumo o cuando usted sabe que es alérgico al maní ¿qué es una alergia? las alergias son cuando en nuestro sistema inmunológico ataca esa sustancia con tanta vehemencia o con tanto rigor que nos puede afectar directamente a nosotros por ejemplo cuando las personas que son alérgicas al maní comen maní muchas veces se le va a inflamar la cara las vías respiratorias y todo lo demás esto es debido a una respuesta exagerada ¿listo? entonces como para que tengan en cuenta que aquí el término de hipersensibilidad hace referencia a eso a respuesta excesiva del funcionamiento inmune bueno vamos para la 189 listo bueno acá dice grupo sanguíneo conocido como el receptor universal ¿listo? entonces ¿cuál creen ustedes que es el receptor universal? ¿la de el no positivo? la de ¿cuál? la de dedo la de listo listo es la profe bien perfecto recuerden que estamos hablando del receptor es decir es el que va a recibir todas las en todas las sangras ¿listo? según ustedes me dicen que es la cual ¿la? ¿o positivo? sí ¿listo? el término anafilaxia ojo con este término ¿listo? hace referencia a infección alergia higiene del paciente movilización del paciente curas de heridas el término anafilaxia ¿qué hace referencia a la anafilaxia? ¿no? bueno infección profe en este caso sí correcto tiene que ver con una alergia ¿listo? alergia listo la inmunidad que transmite la madre al niño a través de la de la vía placentaria o de la lactancia materna es natural activa natural pasiva artificial activa artificial pasiva y ninguna de las anteriores natural activa muy bien perfecto natural activa muy bien perfecto listo natural activa listo perfecto listo entonces vamos para vamos a continuar listo dice 192 dice los antígenos son sustancias extrañas que se introducen en el organismo desde el exterior sustancias extrañas que en algunas ocasiones produce el organismo sustancias que reaccionan con los anticuerpos las tres respuestas anteriores son correctas solo A y C son correctas ¿cuál tienen en la 192? tengo la C bueno como pues ya miramos que los antígenos también pueden prevenir o pueden venir desde el exterior entonces vamos a colocar la E ¿listo? ¿por qué la E? porque pues está la A y está el complemento ¿listo? ¿vale? simplemente por eso una vacuna polivalente ¿listo? ojo con la expresión polivalente forma formada por gémenes que se conservan la capacidad de reproducirse anticuerpos de producir anticuerpos perdón pero que no tienen poder para causar la enfermedad formado por gémenes muertos o inactivos por medios físicos o químicos formados por una sola cepa de gérmenes que sirven para prevenir ciertas enfermedades formada formada por varias cepas de gérmenes que causan la misma enfermedad formada por varias cepas de gérmenes que causan distintas enfermedades ¿listo? ¿cuál tienen en la 193? yo tengo la C la D yo tengo la C propio listo en este caso sería la D ¿listo? cuando hablemos de una de alguna vacuna que sea polivalente significa que para esa cepa es decir hay varios gérmenes o bueno varias varios organismos no sé cómo decirlo virus que causan una enfermedad por ejemplo la gripe podría ser pero lo que se hace con estas vacunas polivalentes es tratar de coger como pedacitos de cada uno de ellos de estas diferentes variantes que se tienen para la gripe en este caso colocarlas en una especie de vacuna ¿sí? pues repito no es una vacuna porque no te va a prevenir del 100% de la de la gripe pero en el 80% lo va a hacer entonces por eso sería entonces una vacuna polivalente es decir varias cepas de un germen o virus que causa la misma enfermedad Profe como por un ejemplo ¿no? como cuando una picadura de una culebra la misma el mismo boneno es la contra ¿no? sí podría ser en algunos casos en algunas especies no funcionan no sí por eso por eso lo digo en algunas sí exactamente en algunas bueno espero que las personas que tengan hijos nos ayuden con las 195 sobre todo las mamás que están un poco más pendientes de eso o bueno también los papás ahí como por para prevenir una enfermedad infecciosa lo que no hay que hacer o sea lo que no hay que hacer recuerden es una enfermedad infecciosa tratarlo más precozmente la enfermedad desratizar informar a la población vacunar a la población ocultar la enfermedad a la población para que no sea la ¿qué es lo que no se debe hacer? en la 194 chicos ocultar la 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 muy bien en este caso pues obviamente ocultarlo o sea si usted oculta algo va a generar tarde que temprano pánico y eso va a ser peor vamos con la 195 dice según el calendario de vacunaciones del ministerio de salud a los 15 meses hay que vacunar al niño de A, B, C, D, O, E a los 15 meses la C la C listo esta es la 195 muy bien para parotidis sarampión y rubiola muy bien listo recuerden que las vacunas son muy importantes listo listo espérenme un momento por favor listo dice la secreción ácida del estómago es un ejemplo de defensa perdón de defensa defensa inespecífica defensa específica inmunidad celular inmunidad humoral nada de lo anterior la C inmunidad celular la E nada de lo anterior los demás que piensan que dicen esta es la 196 ¿no? bueno en este caso sería una defensa inespecífica ¿qué significa eso? específica es cuando por ejemplo los neutrófilos están o bueno los macrófagos están destinados a devorar a la bacteria o devorar al virus destruirlo y a partir de destruirlo sacar toda la información genética para que alguna célula inmune que vaya pasando por ahí recoja la información genética y puedan determinar qué hacer eso sería una defensa específica es decir se preparan y están listos y preparados para cierta cosa cuando hablamos de una defensa en específica significa que esta defensa es más bien para para todos y para nadie es decir no es una defensa planeada por así decirlo sino más bien es una defensa involuntaria no sé cómo decir esto entonces en este caso sería la esto bueno vamos entonces para la 197 espérame un momento listo dice el sistema inmunitario solo destruye sustancias fuera del organismo sustancias daniñas sustancias diferentes a las del propio organismo sustancias dentro del organismo pero alteradas no destruye nada que tienen en la 197 yo tengo la E la E no destruye nada no no bueno en este caso recuerden algo y es que todo lo que sea diferente que no sea reconocido por el sistema inmune va a ser atacado entonces en este caso sustancias diferentes a lo propio organismo 197 diferentes al propio organismo es decir que nuestros glóbulos bueno los leucocitos o nuestro sistema inmune va a reconocer todas las células y puede determinar qué células están bien y qué células están mal en este caso por ejemplo para el cáncer nuestro sistema inmune es el primero que se activa porque tiene la capacidad de detectar cuando hay una reproducción anormal en nuestro organismo es decir recuerden que al fin y al cabo el cáncer que es es una reproducción o una división celular exagerada que hacen los leucocitos reconoce eso y comienzan a atacar cuál es la ventaja de la célula que está en ese preciso momento que se duplica demasiado rápido muy rápido como lo quiera ver y pues ahí es donde empezará como este este problema entre defensa y ataque esto entonces bueno indica cuál de entre los siguientes elementos no forma parte del sistema de defensa inespecífico macrófagos neutrófilos perdón linfocitos eosinófilos todo lo anterior pertenece la e todo lo anterior exactamente muy bien bueno listo entonces vamos para acá listo las células que fabrican anticuerpos son los macrófagos linfocitos neutrófilos perdón ninguna es correcta todas las anteriores son correctas la e profe recuerden que son yo tengo la d la e recuerden que son células que fabrican anticuerpos cuáles son las células que fabrican anticuerpos la célula es madre la d la d todas las anteriores son correctas sí también podría ser bueno en este caso esta es la 199 espérenme un momento por favor vamos a dejar la e pero sería la d en este caso vamos a mirar lo siguiente primero ¿qué son los quienes van a generar los anticuerpos? los anticuerpos van a ser generados como dijo su compañero por las células madre ellas son las que van a ser encargadas de dar macrófagos linfocitos y neutrófagos en este caso uno podría decir ninguna es correcta ¿por qué? pues porque ninguna de las células aquí presentes tienen esa capacidad ¿sí? pero al mismo tiempo si hablemos de células madre todas serían correctas si me hago entender o no me hago entender dependería del punto de vista que usted lo vea yo me voy a quedar con la d ¿sí? pero tenga en cuenta que también podría ser la e sí nos basamos en las células madre entonces podría ser la d o la e ya ustedes escogerán ¿cuál de las dos es? cualquiera de las dos depende de como usted lo vea si usted me dice que ninguna sí está correcto porque ninguna de estas células en ese momento tienen esa capacidad sí profe porque en la pregunta no habla de una célula madre como tal solamente habla de las células ah bueno entonces podría ser entonces ninguna es correcta ok ya listo bueno ¿qué es el timo? el timo es una glándula que tiene la capacidad de producir células inmunes es decir es la que es una fuente de creación de de nuestro sistema inmune ¿listo? recuerde que las amigdalas son un tipo de estas el timo es exactamente lo mismo pero queda un poco más abajo más o menos debajo de bueno queda más o menos como en el tórax para que se ubiquen un poco mejor listo ¿qué tienen en la 200? yo tengo la E la C profe en este caso sería nada de lo anterior porque recuerden que el timo es una glándula y ninguna de estas es una glándula ¿sí? y no es un órgano es una glándula ¿listo? bueno ¿sí?